La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe En voz de El Hombre de Bronce La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. En la invasión, progreso y fin de la enfermedad, se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta, entre tanto era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran siete. Una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones formaba una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo perfecto. A la derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, ya que los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo con los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja. La quinta con blanco, la sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegue sobre un alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esa cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata. Tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá, o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en los corredores paralelos a la galería, y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo bracero, cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos, e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores, tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro, y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito, y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música. Mas su tono y énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad, reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los demás atolondrados palidecían, y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de 63.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a aquello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía, de un lado a otro, una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Más otra vez, taña el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas. Pero los ecos del tañido se pierden, apenas han durado un instante. Una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza, y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre. Aterrador es la tiniebla de las colgaduras negras. Y para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de Eban un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho. Y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez, el reloj debía tañer doce campanadas. Y quizás por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizás también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo de advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa, y finalmente, spam, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites. Pero la figura en cuestión lo ultrapasaba, e incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje, y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada en sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. —¿Quién se atreve? —preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban— ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso. Quien, en ese instante, se hallaba a su alcance, y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprehensión que la insana apariencia desmascarado había producido en los cortesanos, impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó éste a un metro del príncipe. Y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de ésta a la blanca, y de allí, a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de Terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Hoyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe próspero se desplomaba a muerte. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil, a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror, al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado, no contenía ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las alas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja, lo dominaron todo. Gracias por ver el video.